Alumbra luna Llevo mi mochilón, café y canela También mi corazón, mamitaela Llevo mi mochilón, café y canela También mi corazón, mamitaela Y también llevo mi guitarrita para entonar una buena cumbia Y también llevo mi guitarrita para entonar una buena cumbia Y cuando sale el sol, por la mañana Contigo yo me iré, a mi cabaña Y cuando sale el sol, por la mañana Contigo yo me iré a mi cabaña Alumbra, luna, alumbra, luna, alumbra, luna Que ya me voy a la montaña Alumbra, luna, alumbra, luna, alumbra, luna Que ya me voy a la montaña Llevo en mi mochilón, café y canela También mi corazón, mamicaela Llevo en mi mochilón, café y canela También mi corazón, mamicaela Y también llevo mi guitarrita para entonar una buena cumbia Y también llevo mi guitarrita para entonar una buena cumbia Y cuando sale el sol, por la mañana Contigo yo me iré a mi cabaña Y cuando sale el sol, por la mañana Contigo yo me iré a mi cabaña Y cuando sale el sol, por la mañana Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón, café y canela También mi corazón, pa' mi caela Llevo en mi mochilón, café y canela También mi corazón, pa' mi caela Y también llevo mi guitarrita para entonar una buena cumbia Y cuando sale el sol, por la mañana, contigo yo me iré a mi cabaña Y cuando sale el sol, por la mañana, contigo yo me iré a mi cabaña Y cuando sale el sol